Muy buenas noches a todos. Estas imágenes pertenecen al 8 de marzo, al 8M, al Día de la Mujer, pero no, no pertenece a la jornada de hoy, pertenece a la jornada que tuvo lugar en 2020, un 8 de marzo como el día de hoy. Me refiero a esa manifestación que infectó a miles y miles de personas, entre ellas mujeres. Me refiero a esas concentraciones que llevaron a la muerte a cientos y cientos de personas, la gran mayoría de ellas mujeres. Aquel 8 de marzo, absolutamente vergonzante, se reunieron en concentración solamente en Madrid 120.000 personas. De ellas, vuelvo a insistir, la gran mayoría de ellas eran mujeres. A pesar, eso sí, que la Agencia Europea había avisado al gobierno de que no tuvieran lugar, que se evitaran concentraciones innecesarias en aquellos países que hubiera habido infecciones locales, como era el caso de España. Qué curioso, ¿verdad? Fíjense, vamos a echar cuentas. El 8 de marzo, en 2020, recuerdo perfectamente que era domingo. Y también recuerdo perfectamente que del fiestón del 8M pasamos cinco días más tarde a que todos nos encerraran en casa. ¿Qué pasó en esos cinco días? El gobierno estaba absolutamente informado, pero a pesar de ello se celebraron las malditas manifestaciones. Las malditas manifestaciones, insisto, que infectaron y que llevaron a la muerte a muchas personas, la gran mayoría de ellas mujeres. Aquel acto, aquella concentración fue un acto absolutamente criminal. Un acto criminal a cargo de un gobierno de golfos, de golfas y de golfes. Ahora bien, eso sí, al frente de la pancarta encontramos a mujeres que son enormes ejemplos de lo que es la independencia femenina. A saber, estaba la inefable Irene Montero, una cajera de supermercado con ciertos conocimientos de psicología, convertida en ministra de Igualdad en el gobierno de España por obra y gracia del macho Iglesias. También estaba Begoña Gómez, puesta a dedo en el Instituto de Empresa, puesta a dedo en una cátedra en la Complutense sin formación alguna para ella y haciendo negocios fraudulentos y delictivos en plena pandemia por el mismo que la puso a dedo, que no es otro que el otro macho, el macho de la Moncloa. La verdad es que menudos ejemplos de tomo y lomo, de señoras feministas que se trabajan el ascenso en sus carreras y que no necesitan de ningún hombre para ascender y para trabajar. Estoy, créanme, verdaderamente impresionada con estos ejemplos. Hoy es 8 de marzo, hoy hay concentraciones, pero en mi modestísima opinión y en homenaje a las cientos y cientos de personas, la gran mayoría de ellas mujeres, que dieron su vida engañadas por su gobierno, hoy no es un día festivo. Desde 2020, el Día de la Mujer debería de llevar un querespón negro. Buenas noches, bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo. Pedazo de programa, señoras y señores, que tenemos hoy, no solamente por las noticias, que hemos elegido para compartir con todos ustedes, sino por los expertos, por los invitados, que hoy tenemos el honor de que nos acompañan. Les presento a Roberto Centeno. José Ignacio Ruiz y Francisco Fraguas. Bienvenidos a todos, señores. Bienvenidos al Mundo al Rojo, este viernes, Día de la Mujer, en el que inevitablemente muchos miramos hacia atrás, cuando hace ya algunos años la vida nos cambió quizá para siempre. Después del coronavirus nada volvió a ser lo que era, pero sobre todo que a nadie se le olvide que pasamos del fiestón del 8M a que nos encerraran en cinco días. Y unos encierros además declarados en dos ocasiones inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. El gobierno de España presidido por Pedro Sánchez haciendo algo inconstitucional, señor Dávila. No sé qué le pasa a usted esta noche. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a arrancar. La verdad es que tenemos dos horas fabulosas por delante, pero no se vayan a creer que nos sobra el tiempo. Así que comencemos por el principio, porque Sánchez pide a los españoles, con un par, que confíen, por favor, que confíen en la amnistía. ¿Por qué? Ya no es por la convivencia. No, no, es porque se va a reactivar la economía, como lo oyen. Pido a la ciudadanía española que pueda ver con dudas la ley de amnistía, como pudo ver con dudas también los indultos hace años, que confíe en esta medida porque va a ser beneficiosa para la reconciliación y va a ser fundamental para garantizar la prosperidad económica en nuestro país durante los próximos años. Porque hoy en Cataluña hay inversión, hay turismo, porque hay concordia, porque hay convivencia y porque hay reconciliación. Y la política lo que tiene que hacer es contribuir a esa reconciliación y a esa concordia y a esa convivencia. Ahí estamos, esta imagen es de hoy con su lacito morado. Señor presidente, debería usted llevar, insisto, un crespón negro. Bueno, la Caixa cuando decide cambiar su domicilio social a Valencia y no lo está haciendo porque vaya a haber una condena, lo hace porque directamente el nacionalismo ha generado un entorno completamente agresivo, hostil al sentido común, al imperio de la justicia, al estado de derecho. Es decir, el nacionalismo va a volver a generar y a seguir generando lo que genera, que es miseria, que es desigualdad, que es injusticia, que es persecución de la disidencia. Hoy a estas personas no les duele emprender decir palabras, o mejor dicho palabrería, porque declara que es mejor para la reconciliación. Pero bueno, ¿cómo puede decir eso si ayer proclaman que han abierto la puerta para abrir el camino hacia la independencia? Bueno, pero lo dicen y se quedan tan tranquilos, ¿no? Y para la economía, hablar de la economía, vamos a ver. Una parte de España que es importante, que tenía, o por lo menos, estructura industrial, que tiene una población de 7 millones de habitantes, con una segregación y dice que va a mejorar la economía. Bueno, las palabras aguantan todo. Hoy Rubén Gisbert, presidente de la Junta Democrática de España, una asociación civil a la que tengo el honor de pertenecer, ha hecho un paralelismo histórico muy esclarecedor. Y se ha referido a Churchill, cuando en la Cámara de los Lores dijo elegisteis deshonor en vez de la guerra y vais a tener deshonor y guerra. Pues eso es lo que va a pasar en España con esto. Todos los diputados progresistas que van a votar o que han votado la ley de amnistía tendrán vergüenza y tendrán conflicto. Rafael Palacios. Bueno, a ver, ha dicho que va a venir prosperidad y lo que estamos viendo día tras día en Cataluña son violaciones a cargo de inmigrantes y que se está poniendo Cataluña, bueno, entre las primeras posiciones de las regiones más inseguras de toda Europa. Si a esto le añadimos todo el conflicto que va a traer la declaración poco más o menos de Puigdemont, que ya ha dicho que va a ir a por la independencia después de esto, bueno, pues desde luego las palabras de Pedro Sánchez suenan a mofa más que otra cosa. Y hay que añadir, bueno, pues ya el meme que está circulando a todas horas desde hace ya meses, hablando de que en el caso de que hubiera una independencia de Cataluña sería un califato lo que se impondría ahí, porque realmente están desplazando la religión cristiana y colocando a la musulmana como su objetivo, parece, al traer tantos inmigrantes marroquíes y argelinos. Ahora, de todas formas, a lo largo del programa vamos a ver ciertas patadas en las posaderas que le han dado a Sánchez, el señor Puigdemont, pero para ir haciendo boca, fíjense qué curioso. El gobierno dice que la amnistía va a beneficiar a 372 personas. Ah, pero vete aquí que no. Juntz le corrige y dice que no, que se acerca al millar. Bueno, si es que al final esto es una asociación de malhechores, es decir, la mentira, como estamos viendo, el delito, ¿no? Pues los socios de Pedro Sánchez es gente que ha dado un golpe de Estado y que ha malversado, o sea, que ha robado dinero público. Criminales como Tegui, condenado por secuestro y pendiente de otros seis secuestros y un asesinato. En fin, es una asociación de malhechores. Entonces, lo que estamos viendo es un golpe de Estado desde las instituciones en el que la persona, el hombre justo, el hombre, el trabajador, que se levanta todas las mañanas y que quiere cumplir con sus obligaciones, va a estar perseguido. Y el delincuente, pues es el que va a estar gobernando. Pero se están autoindultando. Es decir, el hecho de que la amnistía quepa ya el terrorismo, la malversación, al final, ¿qué estás diciendo? Que han practicado el terrorismo y que han robado. Porque si no, no van a ser amnistiados. Es decir, estamos diciendo que es legal cometer determinados crímenes y delitos si es en un sentido. O sea, es que esto es un golpe de Estado, pero bueno, lo que es el comunismo, persecución del hombre justo. Si esto le da fuerza, que es lo que está haciendo, dando más fuerza al independentismo, que estaba de capa caída después del intento fallido que cometieron, ahora les va a renovar, les va a reforzar y en cuanto el independentismo se vea con fuerza, resurgirá y de forma más virulenta, eso seguro. Pues se lo decía patada en las posaderas del señor Pedro Sánchez por parte de Puigdemont. Porque Puigdemont, que es el prófugo de la justicia, recuerden el tipo que salió de España huyendo, así como hecho un cuatro en el maletero de un coche, un prófugo de la justicia, pues le ha dicho y le ha avisado a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno que naturalmente tienen todo el derecho a continuar con el Prusés. Don Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. Una alegría siempre escucharla y muy atentos todos al análisis de esta situación desde que no nos escuchábamos, pues la verdad es que han pasado cosas, don Roberto, como por ejemplo que se han salido con la suya. Bueno, vamos a ver, querida María José. Yo estoy encantado de responderte a todo lo que me preguntas y algunas cosas más. Pero antes, y tal como me emplazó Jesús Ángel para aclarar hoy viernes, hoy viernes en concreto, una serie de temas de los que hablé el pasado miércoles en relación con el rescate de Europa y del robo masivo, no solo de las mascarillas, sino de toda la pandemia. Interesantísimo, don Roberto, absolutamente interesante. Vamos a ello porque efectivamente ese ha sido un asunto candente, ha habido exclusivas en este programa y ha sido un programa, desde luego, más al rojo que nunca durante esta semana con la señora Doña Begoña, Eri Europa, Globalia y demás gente de Malvivir. De eso te voy a hablar y te he abierto, os he abierto, que voy a ser bastante, bastante, por no decirlo, muy duro. Porque lo primero que quiero hacer, y es realmente lo que pacté con Jesús Ángel, es que quiero rebatir con total rotundidad y firmeza las hartas debilezas y mentiras excretadas por un tal Simón contra mi persona y contra la verdad. El tal Simón es un indocumentado que se inventa todas las cifras y todos los hechos con la mayor de las desvergüenzas y habla siempre de supuestas fuentes exclusivas a las que solo él tiene acceso y que jamás de los jamases ha explicado. Además, es un cobarde, porque nadie que se vista por los pies es capaz de insultar a nadie que no esté presente y, en consecuencia, que no puede defenderse. Si hubiera estado allí, no duden ustedes que me lo hubiera comido con patatas. Como ya hice en ese mismo estudio con el exalcalde de Brunete, que luego fue expulsado y condenado por cohecho. Solo referiré dos cosas. Este personajillo empezó, después de que yo explicara la situación de Europa y la situación de las mascarillas, de los que tengo más datos que nadie, por una serie de razones, que luego explicaré, si quieres. Este se refirió nada más terminar yo. Yo lo hice por Skype, como hoy, y, por lo tanto, no pude defenderme. Empezó poniendo en duda mi condición de catedrático por oposición de Economía de la UPM. Doctor ingeniero y doctor en Ciencias Económicas. He escrito varios libros de Economía y recibí el premio, junto con Pedro J. Ramírez, de la Asociación de Periodistas Extranjeros, en mi caso, por mis análisis de la economía española y Pedro J. por los análisis políticos. No duden ustedes que si pongo encima del gran volumen de este individuo, lo aplastaría. Luego fueron una colección inaudita de falsedades en el rescate de Europa, que no solo se negaba, decía, estupideces como que a Europa le habían dado más del dinero que valía. Vamos a ver, señoras y señores. En noviembre del año 19, 2019, es decir, pocos meses antes de la pandemia, ERE Europa recibió una oferta de la sociedad inglesa, IAG, a la que un gobierno miserable le había regalado Iberia. La oferta de ERE Europa, que está por escrito y, por lo tanto, se puede comprobar, no como las cosas que dice este individuo, que se las inventa sobre la marcha, fue de mil millones de euros netos, más todas las deudas. En el año 2020, ERE Europa poseía una flota de 41 aviones, dos Airbus 331, 17, 737 MAX y, sobre todo, 22 787 Dreamliner. Miren ustedes, el 787 Dreamliner es el mejor avión del mundo y nos une con Latinoamérica. Una vez que los de AIG dejaron a Iberia en un papel secundario respecto a Latinoamérica. Es decir, una importancia política tremenda. Y aquellos que me escuchen, que tengan idea de viajar a Latinoamérica, no viajen jamás en ninguna otra línea, porque el mejor avión del mundo es el que tiene, y tiene 22, es el que tiene ERE Europa, el 787 Dreamliner, que además, como Boeing está teniendo unas dificultades tremendas en los compromisos de entrega de aviones, entre ellos el Dreamliner y el 737, ahora valen mucho más de lo que valían antes. El valor de todos estos aviones, en ese momento, era de 5.400 millones. Bien, según este payaso, le habían dado… Por favor, en la medida de lo posible, sí que rogaría, por favor, que evitáramos cualquier tipo de insulto, don Roberto. Se lo ruego, por favor. Bien, según este personaje, había recibido el dinero de una cantidad que ni se acercaba a lo que valía la empresa, que era de 600 y pico millones, 475 a través del SEPI, una parte de la cual eran préstamos participativos, que para que sepan ustedes, esto significaba que parte de los aviones que les acabo de detallar pertenecían a la SEPI. Durante seis años, total, 600 millones, no la cifra de 800 millones que hablaban entonces y que no sé de dónde las sacaban. Después empezó a hablar del avión de Amancio Ortega. Amancio Ortega, que ya lo dije yo en su momento, tuvo el detalle, bueno, tiene mil y uno. Bueno, él tiene un avión, pero no es el único, tiene un avión que lo puso a disposición del Gobierno español y que no sé si utilizó o no utilizó. Pero bueno, no dijo nada de otras empresas que hicieron lo mismo. Por ejemplo, vamos a ver, con tanta información secreta, de fuentes secretas que tiene, señor Simón, ¿qué pasa con Ferrovial? Porque Ferrovial también puso sus aviones al servicio de España. Bueno, eso ni lo mencionó. Y estuvo hablando casi diez minutos de Amancio Ortega. Bien, por otro lado, en este momento, la situación en aquel momento era clarísima. Se creó, se había creado un fondo de miles de millones para salvar a las empresas que estuvieran en crisis. La empresa que más se merecía de todas las que podíamos imaginar y que pidieron los préstamos era Europa. ¿Por qué? Porque era la única empresa que tenía aviones y no tenía un avión como Ortega, ni tenía un avión como Ferrovial. Tenía cuarenta y uno. Cuarenta y uno aviones, ¿eh? Tenía. Bien, y además de los mejores, de veintidós, los mejores del mundo, los Streamliner. Bien, esto, en aquel momento, todas las empresas, si se molestan ustedes en mirar la cotización, es que cayeron a la tercera parte el valor de las empresas porque ya no había vuelos, porque no se podía volar, por mil y unas razones que todos ustedes, con un poco de memorabilidad, recuerdan. Bueno, esto se está recuperando y el año pasado el euro pagano ya 120 millones de euros y no los tiene que devolver el dinero, sobre todo a la SEPI, el otro no me lo sé, pero no tiene que devolver ese dinero hasta el año 26. Es decir, que tiene de sobra, porque el año que viene, según AIG, que sigue la discusión de la compra de Europa, que será una pena que vendan esos aviones a estos miserables ingleses, que los sacarán del tráfico. Si lo venden AIG, estos canallas de AIG harán como con Iberia. Los buenos aviones los llevarán a donde AIG se interese, que será a Extremo Oriente, a China, a Estados Unidos y a Latinoamérica que le den. Y, sin embargo, España, con estos 22, 787, está atendiendo mejor que ninguna compañía europea, está atendiendo el mercado de Latinoamérica. Bueno, AIG dice que el año que viene va a tener cuatro veces más beneficio. Si esto, mutatis mutandis, se lo aplicamos a Europa, el año que viene tendría 480 millones. Así que, verdaderamente, la historia que contó de que si la mujer de Sánchez, que me importa un pimiento, si la mujer de Sánchez intervino o dejó de intervenir, lo único importante es que esta empresa salió adelante y que si Dios sabe dónde estarían estos aviones. Y hoy vale infinitamente más del dinero que le prestaron. Y tiene, además, estos aviones que valen 5.400 millones de euros. Quiero decir que los aviones a Boeing no se le pagan en el acto, sino que se pagan en largos periodos. Por lo tanto, entiendo que los aviones no están pagados todavía más que parcialmente. Bueno, y luego, ¿qué es lo que teníamos? Ya tenemos que ir terminando, don Roberto, por favor. Entonces, sí le voy a decir una cosa, porque podía hablarle de las mascarillas y todo lo demás, pero hay una cosa que acabo de publicar, además, de Sánchez, con un gran éxito, en X, y no solamente en la X española, sino en la X en inglés. Y en lo que digo, ahí resume todo. Miren ustedes, Sánchez es el mayor criminal y el mayor traidor de la historia, no solo de la historia de España, sino de la historia de Europa. Ha rendido a su patria, bueno, suponiendo que sea su patria, porque este canalla no tiene honor, y si tuviera que degollar a su mujer para continuar en la Moncloa, la degollaría, este canalla se ha rendido, ha rendido España, que no es tuya, pedazo de criminal, a una banda terrorista, racista, que no tiene ni media bofetada. Es decir, no tiene media bofetada a estos tíos. Una compañía de la Guardia Civil no haría falta enviar a los tanques. Una compañía de la Guardia Civil, como ocurrió en octubre del 34, acabaría con estos miserables. Pero no solo es eso, porque lo de que este es el mayor criminal y traidor de la historia, ya lo sabemos. Aquí la pregunta es otra. ¿En qué delito están incurriendo el rey Felón y las Fuerzas Armadas que tienen la obligación constitucional y medios aplastantes para borrar a esta chusma separatista del mapa? Para borrarlos del mapa. ¿En qué están incurriendo? En dos crímenes. Un crimen de alta traición, el rey. Y las Fuerzas Armadas, o por lo menos los que están al mando, los que tienen mando en las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, fuerza, están incurriendo en alta traición y en crimen de lesa patria. Les recuerdo al rey y les recuerdo a los generales o coroneles que tengan mando que en el proceso de Nuremberg a los criminales nazis traen a la horca por un crimen de lesa patria y de lesa humanidad. Y nada más. Creo que se ha dicho todo. Desde luego. Muchísimas gracias, don Roberto Centeno. Que tenga usted un magnífico fin de semana. Un saludo. Don Juan Erigo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muy buenas noches. Recuperamos a Puigdemont y ese momento en el que, les recuerdo, comenzábamos, arrancábamos el programa con Sánchez intentando vendernos la burra de que la amnistía era buena para la economía. De pronto el tipo está más contento con las Pascuas, pero llega Puigdemont y le dice que nana y de la China. Qué tonterías las menos que ellos van a continuar con el prusés. Puigdemont considera que con la aprobación de la amnistía en la Comisión de Justicia del Congreso se ha dado un paso muy importante para acabar con la represión. Sostiene también que el Estado español combate de una manera inaceptable e incompatible con el Estado de Derecho el proceso independentista. Pero, avisa, y avisa Puigdemont, la represión fue una mala decisión y hoy se ha comenzado a revertir de una forma que los indultos no podían garantizar, ha asegurado el líder golpista en la red social X en la que insiste que el prusés continúa adelante, es decir, después de la amnistía. Es que lo que está diciendo es correcto, porque es que la amnistía lo que quiere decir es que no ha habido delito. Es decir, hemos consagrado que dar un golpe de Estado proclamando la independencia de una región de España es correcto, lo cual es claramente ilegal, ilegítimo, injusto, se ha hecho además a través de la malversación de fondos, es decir, de robar dinero de todos los españoles para unos fines que no estaba ese dinero y a través del terrorismo, porque, en fin, lo que todos vimos y lo que practicaron fue el lanzamiento de cócteles Molotov. No dejaron una piedra, un adoquín sano, pero el cóctel Molotov es lo que inventaron los finlandeses para parar los carros de combate soviéticos. O sea, un cóctel Molotov es un arma de guerra. Barata, pero es un arma de guerra. Lo que practicaron fue terrorismo absoluto. Es decir, aquel que disiente, aquel español catalán que disiente y dice no me da la gana de que el nacionalismo independentista me imponga su voluntad, estaba amenazado de muerte. En esas semanas estuvo amenazado de muerte. Esa es la realidad, lo que vimos todos. Y ahora viene un presidente del gobierno, que es una asociación de malhechores, lo que tiene, gente que ha dado un golpe de Estado, gente que ha robado, gente que miente, gente que ha cometido secuestros, asesinos. O sea, este es el gobierno que tenemos, en el que se está autoamnistiando, diciendo el delito que cometo no es delito. Si yo le robo a usted, español, de a pie, eso no va a ser un delito. Si yo, españolito de a pie, le abro la cabeza o lo quemo vivo, eso no va a ser un delito. Si lo que yo estoy programando es la independencia vasca o catalana. Eso es lo que está pasando. Y sobre todo, ¿en qué situación se queda ahora el Estado cuando vuelvan a hacer lo mismo? Porque si ya lo han hecho una vez y les ha salido gratis, ya ahora podrán hacerlo. A mí me gustaría hacer un comentario respecto a cómo esta situación se produce gracias a un gobierno de un partido político que está quedando en evidencia que es corrupto. Y me pongo en la piel de un independentista catalán o vasco diciendo, bueno, el partido que nos está abriendo las puertas de la independencia es un corrupto. Y nosotros lo estamos apoyando. Con lo cual, evidentemente, esa supuesta o hipotética independencia está teñida de corrupción. No sé si me seguís el razonamiento, pero evidentemente se está valiendo de la corrupción. Es decir, si el PSOE fuera un partido honesto, no estaría dando pie a la independencia. Con lo cual, a esos españoles que se pueden llamar independentistas, pero para mí son españoles vascos y catalanes y en su fuero interno lo saben, que sepan que están llegando a ese grado, a ese estadio, gracias a la corrupción. Con lo cual, ese pensamiento, esa opción política es corrupta en sí misma. Sí, el problema también es que se dice que quieren, con la ley de la amnistía, y como proclamaron ayer, lo que acusan es que lo que se hizo, además, estuvo mal. O sea, el intentar revertir el proceso aquel estaba encima mal. Y lo reconocen, lo dicen y no tienen empacho. Esto no tiene calificación ninguna, ¿no? Lo que hay que preguntarse es, claro, ¿esto a dónde nos lleva? ¿Y a dónde nos va a llevar? Porque el independentismo, por supuesto que son españoles, son españoles de DNI, son españoles por nacimiento, y porque están dentro de un Estado Nacional que se llama el Estado Nacional Español. Pero están en un proceso que es distinto, quieren romper el Estado Nacional Español. El independentismo es finalista. Y tanto el independentismo catalán como el independentismo vasco tienen una finalidad última, que es la ruptura de España, o la segregación de sus territorios y de sus entidades de lo que es la actual España. Y estamos en un peligro de ruptura ya, no digo inminente, pero muy, muy, muy cercano. Antes decía Fragués... Perdón, que el secesionismo no va a parar hasta conseguir un referéndum de independencia. Vamos a escucharla. Es que con cada despropósito no dejan de sorprendernos. Ya lo dijimos, el único camino que tiene el secesionismo es conseguir un referéndum de independencia y hasta que no lo consigan no van a parar. Y cuanto más débil está el Partido Socialista, más fácil para ellos es conseguirlo. A mí me da mucha pena que estén destrozando los pilares de nuestra democracia. Y desde luego el Partido Popular va a pelear hasta los últimos términos para intentar evitar esta locura. Bueno, eso habrá que verlo. Junts insiste desde luego en que no van a renunciar a la vía unilateral para conseguir la independencia de Cataluña. Hace ya 14 años don Antonio García Trevijano decía que era muy difícil que una facción social se convirtiera en partido político. Pero que se aventuraba a que un partido político llegara a ser facción social que se alineara con la periferia política de la nación, se alineara con independentistas y degenerara precisamente en esto. Es algo que ya estaba avisado que era futurible y que lo estamos viviendo hoy. Pues nada, si queréis, hacemos un juego escuchando a Puente. Puente dice que avisa Junts que la autodeterminación está abocada al fracaso. Vamos a ver, la autodeterminación es evidente. No es como la amnistía en la que hay un margen de discusión respecto a si cabe o no en la Constitución. Porque la Constitución no la contempla y por tanto es un tema como mínimo discutible sobre el que tendrá que pronunciarse obviamente el Tribunal Constitucional. Pero la autodeterminación sí que choca frontalmente con principios básicos de la Constitución española. Por tanto, nadie se puede llamar a engaños. Dentro de nuestra Constitución no es posible someter a... Bueno, el juego es que si un miembro del gobierno de Pedro Sánchez dice que algo no va a ser, ¿qué va a suceder? Está claro, ¿no? Pero si es que está sucediendo. Si es que está sucediendo. Si es que precisamente la amnistía es para aquel que ha robado y ha cometido terrorismo para conseguir la independencia de Cataluña. Eso es lo que pasó. Y lo que se está diciendo es que eso no ha sido un delito. Por tanto, se da la amnistía. Y la amnistía no existe en la Constitución. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, que controla al Partido Socialista, entre otros, gracias al Partido Popular, que esto hay que recordarlo, que el Tribunal Constitucional hoy tiene el control del Partido Socialista porque Casado, el antiguo secretario general del Partido Popular, así se lo concedió, pues va a dictar que aunque no esté dentro de la Constitución, es constitucional. Lo mismo que cuando den definitivamente el golpe de Estado, que han dicho que van a volver a darlo, los que antes de que los amnistíen ya están diciendo que después de la amnistía lo van a volver a hacer, pues volverán a decir, oiga, que cabe dentro de la Constitución. Estamos en un proceso, en un golpe de Estado desde las instituciones, en el que el gobierno es mentiroso, corrupto. Está ayudado y apoyado por secesionistas que han practicado el terrorismo y han robado. Y además ha apoyado por ETA de H. Billu, que su presidente, vamos, Otegi, es un tío que estuvo en la cárcel por secuestro. Ese es el gobierno. Entonces, si alguien espera que el Estado de Derecho, que la justicia, que el sentido común impere, que piense que va a ir a la cárcel esa persona. Vamos a terminar nosotros en la cárcel. Y el delincuente es el que va a estar gobernando porque ya están gobernando. Es que esto es la situación. Cuando tú amnistías estás diciendo que el delito que han cometido no es un delito. ¿Y qué delito cometieron? Robar dinero público para dar el golpe de Estado. Practicar el terrorismo callejero violento para callar la voluntad de los catalanes, para callar la voluntad de los españoles. Y ahora llega el gobierno del Partido Socialista, corrupto, todos estamos viendo una fundada sospecha social de que están implicados en robo de dinero, en tráfico de, en fin, de todo lo malo que se puede hablar. Pues este es el gobierno. Si alguien espera, si algún votante socialista está esperando que de verdad esta gente defienda a la persona débil, defienda la justicia social, en fin, que abra los ojos. Porque es justo lo contrario de lo que están haciendo. Venga, que voy a echar más leña al fuego. Que esto no está suficientemente caliente. Sánchez humilla a España ante el clan Puyol, ante una familia de delincuentes. La amnistía perdonará su corrupción. No solo el expresidente catalán se podría beneficiar. Tres de sus hijos también se acogerían a la amnistía. Oriol Puyol, Josep Puyol y Jordi Puyol, hijo, aparte de Jordi Puyol, padre, naturalmente. Todos estos verían perdonados sus delitos tras sus reuniones con los líderes políticos del independentismo catalán para preparar el procés que justamente tuvo lugar en 2011, año hasta el que se estira la amnistía. Si es que, vamos a ver, lleva razón Juan de Dios. Vamos a ver, golpe de estado. Para que nos entendamos. Hoy el golpe de estado no es como nos lleva a una imagen propia de lo que era el siglo XIX. Un golpe de estado inmediatamente se hacían con el poder, el ejército, quien fuera, daba un golpe de estado y se hacían con él. En el siglo XXI, y lo que estamos viendo, es que esos golpes de estado no existen. Tenemos que ser conscientes y ellos lo dicen y lo califican. Ellos califican de proceso. No quiero decir proceso. Proceso. ¿Qué quiere decir un proceso? Estamos dentro de un proceso. Un proceso que además la constitución lo ha amparado y que viene de largo. Es decir, que viene de largo. Esto no es una cosa que viene de ayer. Los nacionalistas trabajan con un horizonte lejano. Y el horizonte lejano ya cada vez está más cerca. Este proceso que ha tenido sus jalones, donde estamos ya en el punto, es en un punto ya casi final. Antes decía Fraguas que, bueno, decayó un poco el independentismo. Bueno, lo importante es la recta de tendencia, cómo va y hacia dónde va. Estamos en la fase casi final y casi terminal. ¿Por qué tienen cautivo a un gobierno que es un gobierno traidor? Traidor a España, que tenía que defender que todos, aunque no juran, prometen defender la constitución. Pero es un gobierno que está traicionando los principios fundamentales. Ya no vale decir solo, bueno, pues es que el Estado de Derecho lo están pervirtiendo todo. Lo están pervirtiendo todo. Y abren la puerta a que los movimientos nacionalistas, y por eso están tan tranquilos, el movimiento nacionalista se está blindando para dar el golpe definitivo. Es decir, si antes pensábamos que podían ser en cuestión, siempre yo que he estudiado el nacionalismo, y siempre he pensado que esos son procesos, que son más o menos largos, ya no podemos pensar en 10 años. Esto se lo están jugando a esta legislatura. En esta legislatura nos estamos jugando la unidad de España. El Estado Nacional Español, tal y como lo conocemos, nos lo estamos jugando en esta legislatura. Ellos lo tienen cautivo. El otro, por supuesto, todo el mundo dice el ansia de poder del presidente, que no me cabe duda que la tiene, pero aquí hay más instancias. Después, en el caso de Cataluña ya se descubrió que estaban otras fuerzas externas, ha aparecido Putin, ha aparecido... Pero también hay otros señores que amparan y están detrás al presidente del gobierno, al Partido Socialista y, desde luego, también a esos nacionalistas. Estamos en un riesgo absoluto y muy inmediato de ruptura de España. Vamos a hablar las cosas. Yo creo que esta noticia de la amnistía al clan Puyol tiene una nota positiva. Y hablo de una manera un poco irónica, pero teniendo en cuenta, aquí todos sabemos que dentro de todos los grupos que apoyan la independencia en Cataluña, hay muchas sensibilidades muy diversas. Y tenemos conservadores de Ciu o Junts y tenemos una izquierda que no les puede ver, que son compañeros de viaje, pero la izquierda de Esquerra no puede ver a los Puyol. Y esto de que ahora se amnistía a esta gente, aquí hay que recordar, porque estuvo cobrando las mordidas que estamos viendo ahora con todo el tema de las mascarillas y los test, y el hecho de que les amnistíen, en realidad, está enturbiando y está manchando esta noción inmaculada de que los independentistas son, bueno, pues poco menos que hermanitas de la calidad. Lo que quiero decir con esto es que la izquierda y el independentismo debe estar, entre comillas, flipando de que se amnistíe a los Puyol, bueno, pues a través de este chantaje con el PSOE. Lo que quiero decir, redundo con mi anterior intervención, es que todo este proceso se está manchando de corrupción, porque están liberando, están amnistiando a corruptos. La corrupción es necesaria para que funcione España. Hay que preguntarse, que estábamos hablando de traidores, es que traidores hay en todas partes. ¿Quién es más traidor? ¿Los independentistas que quieren secesionarse o aquellos que saben la solución y no la quieren aplicar? En la última vez que estuve aquí dije que solamente cambiando la ley electoral y haciendo elecciones presidenciales en única circunscripción, se acababa el independentismo en un mes. Eso lo saben todos los partidos, eso lo sabe cada diputado en España. ¿Por qué no sale a la ventana de Overton? ¿Por qué no nos enteramos todos los españoles de que existe esa posibilidad? Es que no se quiere. Un diputado en España per se es traidor a la nación, per se. Se lo demuestro a quien quiera y cuando quiera. Es decir, España está lleno de traidores, de felones y de interesados. La corrupción, no económica, moral, política, es el germen y la sabia de un Estado que como dice aquí continuamente Fran Simón, está caduco, está enfermo de muerte y algún día los españoles tenemos que decir que se acabe ya esto, que basta ya, que ya no se aguanta más corrupción. Tantos casos, podría decir 600 casos que hay de corrupción desde que empezó esto que llaman democracia, que no lo es, que 600 casos son 60 casos por legislatura, que son 15 casos por año, que son 3 casos cada 2 meses, que hay 4.000 implicados políticos en corrupción, que se han llevado 125.000 millones de euros de nuestro bolsillo. Eso sin contar los gastos judiciales, los policiales y los gastos indirectos. Es decir, ¿cuántos más nos tienen que robar esta gente, estos parásitos, estos traidores a la patria, diputados, desde el primero hasta el último, para que se acabe ya y no nos hagan elegir entre el partido más ladrón de toda la historia, que es el Partido Socialista Obrero Español, o el más corrupto de la historia, que es el Partido Popular. Es que aquí en España hay que elegir susto o muerte. Ya está bien. Recordar eso sí, que esto ha sido una ley aprobada de urgencia a pesar de los avisos de la Comisión de Venecia de manera muy rápida. Permítanme que a este respecto les cuente el comentario, las palabras de Teresa Freysas. Es una de las más prestigiosas catedráticas en derecho constitucional y ha recordado que la Comisión de Venecia no ha validado este disparate jurídico, pese a que aquí lo han tergiversado todo. Mienten descaradamente. Si te lees atentamente el borrador del dictamen, la Comisión de Venecia va detallando todos los artículos problemáticos de la ley y es que no deja títere con cabeza. Eso de impecablemente europea, a mí que me lo expliquen, dice Teresa Freysas, repito, una de las catedráticas más prestigiosas de España y de Europa en derecho constitucional. Vamos a hacer un rato en el camino, retomamos enseguida, tenemos el caso en el que llevamos empapados toda la semana para nuestro segundo bloque. Una buena recomendación entre todas las que van a recibir a continuación. La primera es que hay que beber con moderación, pero si ustedes han tenido una noche larga, si han tenido una reunión de amigos, han estado con la pareja, con compañeros de trabajo, qué sé yo, han terminado cansados y bueno, con una copilla de más, ahora en exclusiva en Nature House llega la solución. La solución es Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es. No lo olviden, Staff Detox. Volvemos enseguida. Esto no ha hecho más que empezar. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Nature House, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health Zanespa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Dos asuntos. Uno, porque ya me parece un choteo, confirman. Al juez de tsunami, que el diputado de Esquerra Republicana, Bagensberg, se ha fugado a Suiza. Y bueno, todo el mundo escandalizados. Insisto, es que me parece un chotero y no merece ni un minuto de comentario. Lo que sí lo merece, desde luego, es que las asociaciones de la sociedad civil convocan mañana sábado, mañana sábado día 9, a los españoles para clamar contra Sánchez en las calles. Y este sí es un punto importante, como hemos repetido una y mil veces. Esto solo lo para la sociedad civil. Totalmente. Esto es necesario pararlo en la calle y además perseverando. Esto no va a ser solo un tema de salir un día a la calle, sino que va a tener que ser un constante, ya que desde un gobierno que ha tomado todas las instituciones o prácticamente todas las instituciones del Estado, usando la fuerza además, como hemos visto en la calle Farraz, contra ancianos, contra niños, contra madres, contra jóvenes. Sencillamente por manifestar la disidencia en la calle, pues va a estar dispuesto a cualquier cosa. Entonces hay que perseverar y pararlo en la calle. Esto es una cuestión de sociedad civil. Evidentemente los partidos políticos que quieran, que puedan y que de verdad se mantengan firmes, lo digo porque el Partido Popular dice que estamos en un golpe de Estado, pero enseguida va a reunirse otra vez con Ábalos. Entonces no parece que para el Partido Popular la situación sea tan grave. Pero desde luego hay que estar en la calle. Es un momento muy complejo, muy complicado en España e insistimos, esto verdaderamente solo lo puede parar la sociedad civil. Así que esperamos que mañana España salga a la calle a clamar contra Sánchez. Cambiamos de tercio, cambiamos de asunto. Este programa durante toda la semana ha estado entregado a Mundo Coldo, Globalia, Euro Europa, la mujer de Sánchez y que caray con la mujer de Sánchez que está hasta aquí. Vamos a comenzar. El comisionista y el contacto. De Begoña Gómez en la trama, desvió dinero a República Dominicana. ¿Desde cuándo lo tienen en pantalla? Desde 2021. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches María José. Encantado, como siempre te digo María José. Es un placer. Y lo mismo, es mutuo querido. Muchísimas gracias. Bueno, Begoña Gómez iba a decir Begoña Sánchez, la señora de Sánchez. La señora de Sánchez colocada a dedo. Esta gran feminista. Así somos feministas todas, caray. Pero bueno, que me voy y me aparto del asunto. El comisionista, el amigo, el colega, en fin, el contacto de este individuo parece ser que estaba mandando pasta a República Dominicana desde 2021. Muy bien todo. Todo muy honesto. Y muy transparente. Como tú bien dices, María José, y según se desprende del expediente judicial del sumario del caso, podemos llamarlo caso PSOE. Sobre todo, desde el sumario podemos extraer la información que a continuación te comento, María José. Y corrobora lo que acabas de comentar. Y es muy importante porque podría enlazarse, podría implicar a Begoña, a la esposa del presidente del gobierno, implicar igualmente, todo ello presuntamente, María José, implicar igualmente a Aldama, el comisionista de la Tramacoldo, y presuntamente también comisionista del rescate público de Air Europa, filial de Globalia, y, por supuesto, de la familia Hidalgo, los propietarios del entramado empresarial Globalia. Es importante resaltar varias fechas, María José, con tu permiso. Por favor. Octubre de 2021. Lo que tú decías. Coincidiendo con el rescate público de Air Europa, filial de Globalia, un rescate público que le costó a España, a los españoles, 800 millones de euros aproximadamente. A partir de ese momento, coincidiendo con el rescate público, en 2021, recordemos que es la fecha que situamos el rescate público, coincidiendo con esa fecha, se acelera el envío, el desvío de dinero procedente de la trama a la República Dominicana. A través de las escuchas telefónicas de la UCO, de la Policía Judicial, pues, se demostró, bueno, todavía está en sumario, perdón, presuntamente, bueno, estas escuchas, pues, sí que podemos decir que demostraron que Aldama reveló información acerca del destino del dinero de la trama en la República Dominicana, coincidiendo con el rescate de Globalia. Todo esto, es muy importante la fecha porque todo esto sucedió mientras se rescataba a Air Europa por parte del gobierno, un rescate público. ¿Por qué es importante la República Dominicana? Pues, porque Globalia tiene invertidos, tenía invertidos, supongo que todavía lo tendrá, cientos de millones de euros en este país. Tiene un entramado hotelero instalado en República Dominicana. Y no solo eso, República Dominicana es la segunda residencia o primera, no sé si es la primera o la segunda, en cualquier caso vamos a decir que es la segunda residencia del presidente de Globalia o, digamos, del padre, no sé si el presidente ya es el hijo, Javier, pues, del padre, de Pepe Hidalgo. Es la segunda residencia. No olvidemos también que tiene nacionalidad de la República Dominicana este señor y, por supuesto, lo nombraron cónsul honorario de la República Dominicana. Por tanto, es muy importante relacionar todos estos hechos que, presuntamente, todavía están en el sumario. Ya veremos a ver cuando esta fase judicial pase a otra, ya digamos, judicial. Esta es una fase prejudicial, llamémosla así. Está investigándose todavía este asunto. Otra fecha muy importante, María José, febrero de 2022. Se produjo el chivatazo, el famoso chivatazo por parte de un guardia civil que actualmente está detenido y que, presuntamente, es miembro de la trama. Se, a través de este señor, y a través, por supuesto, de las escuchas de la UCO, de la Policía Judicial, se avisó, se avisó por parte de este señor a Coldo, a Coldo, de que estaban espiando a la trama en febrero de 2022. Y justo, justo, otra fecha muy importante, María José, en septiembre-octubre de 2023, después del chivatazo, Aldama, el contacto de Begoña y el presunto comisionista, tanto de la trama Coldo como de la, como de, como del rescate de Air Europa, se reunió con Cueto. Cueto es el, como todos sabemos, es el titular de la empresa Soluciones de Gestión. Esta empresa es la que recibía los fondos producto de los contratos públicos, contratos públicos amañados por la trama Coldo. ¿Qué investigó la Policía Judicial a través de estas escuchas, qué se escuchó a través de esas escuchas, tanto telefónicas de móvil como de WhatsApp? Pues que la trama, principalmente, por parte de Aldama y de Cueto, la trama quería reestructurar el entramado societario para desviar ese dinero procedente de los contratos públicos irregulares. Recordamos que la primera, el primer destino era Luxemburgo, donde hay un paraíso fiscal, vía Brasil, todo esto a través de un entramado de sociedades para que no siguiera, para que no pudiera seguir el rastro la UCO. Y después de 2021, tal y como has dicho tú desde el principio, María José, pues se produjo esta alternativa, esta alternativa a través de la República Dominicana, esta alternativa de desvío de fondos. Coincidiendo, tal y como he dicho antes, porque es muy importante, es lo más importante, coincidiendo con el rescate de Globalia. Todo ello podría indicar, ya veremos a ver cómo se desarrolla el proceso judicial, pero todo ello podía implicar, implicar a Begoña, por supuesto, a Aldama y a la familia Hidalgo en esta trama corrupta, esta estructura corrupta que afecta a ministerios, que afecta a todo el gobierno de Sánchez y, por supuesto, donde se están dilucidando, pues cuántos millones de euros supuestamente han defraudado toda esta trama, María José. No podemos estarte más agradecidos, Lucio Muñoz. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por participar y que tengas un magnífico fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Feliz fin de semana, aunque lluvioso, me temo. Bueno, pero bien, bendito sea Dios con la lluvia. Bueno, perdón, me temo no, me temo no. Gracias a Dios que llueve. Claro que sí, la necesitábamos. A ver si se limpia un poco el ambiente, por Dios. Muchas gracias. Un saludo. Antes de pasar con el segundo asunto que nos va a llevar a 2018, porque Ábalos conocía el entramado empresarial de Aldama desde octubre de ese año, desde luego no voy a impediros, por favor, que seguro tenéis que hacer algún comentario sobre el notición de la semana y es como la mujer del expresidente parece que está hasta el tuétano en este asunto. Mira, a mí lo que me parece más significativo de esta vuelta de tuerca a toda esta exposición de la trama corrupta del PSOE es que ya empezamos a oír hablar del corazón del desentrañamiento de la trama, que son las cuentas en paraísos fiscales. Y bueno, pues de momento no tenemos cuentas bancarias correspondientes a los dirigentes del PSOE ni a Begoña, que yo sepa todavía no salió ninguna, pero lo que yo sí voy viendo es que hay desde la UCO y desde instancias judiciales, hay que tener en cuenta que estos asuntos vienen de hace 3-4 años. Yo veo que hay una graduación que es como que están lanzando cada una de las tramas corruptas y van creando una narrativa que nos llevan al meollo del asunto, porque hasta ahora lo que hay son malversación de fondos, que yo sepa, tráfico de influencias, pero no se puede decir que ninguno de esos ahora ministros o altos dirigentes del PSOE, incluido Pedro Sánchez, se haya lucrado, se haya beneficiado. Ahora ya, cuando empezamos a oír hablar ya de cuentas en paraísos fiscales, y ahí interviene la Interpol, ya podríamos llegar a otro punto y bueno, a mí todo esto me recuerda muchísimo a esa trama en la que mucha gente no confía, a otra gente que sí, que es la trama del expediente Royuela, que para hacer un recordatorio habla de cuentas en paraísos fiscales de determinados dirigentes del PSOE relacionadas con el narcotráfico. El expediente Royuela, poca gente se atreve a nombrarlo, gracias Rafa. El caso del juez Presencia, bueno el expediente Royuela entre otras cosas habla de fosas comunes, por lo menos tres fosas comunes en España, es algo terrorífico, donde ha tenido encarcelado de forma preventiva durante más de seis meses a un periodista sectogenario, a Alberto Royuela con 84 años sin silla de ruedas por riesgo de fuga y que está totalmente silenciado. Es de lo más terrible que puede pasar en lo más profundo y sucio del Estado y que no vemos en televisión y nadie dice nada. Esto que estamos viendo esta semana es una broma comparado con el expediente Royuela. Hablando de juez Presencia, es un juez que no ha salido en el BOE que le hayan quitado esa categoría y está todavía encarcelado. Se le privó de un periódico donde yo escribía, por cierto. Este gobierno cierra periódicos, coarta la libertad de expresión y ni siquiera ha sido amparado por la moratoria europea que protege al denunciante de corrupción. Este es el nivel, esto es lo que tenemos, la corrupción como factor de gobierno en España. Pues se lo decía, Valos, conocía perfectamente el entramado empresarial de Aldama desde octubre, fíjense, de 2018, le suena al 2018, ¿verdad? Que a gran año para España. Bueno, claro, esto también se lo podríamos recordar a Rajoy. Naturalmente fue cuando llegó el presidente del gobierno al gobierno de España. Desde entonces España no levanta cabeza. El empresario cabecilla de la trama Coldo se presenta como un enlace comercial entre República de Mezúque y Reino de España y viendo su experiencia en la participación de foros sectoriales, acompañamiento de miembros del gobierno en visitas comerciales, introducción en foros para recabar inversión financiera, en fin. Una mención esta que yo les he hecho y que lo mismo ustedes dicen, bueno, esto aquí viene, pues de gran importancia. ¿Por qué? Porque apenas dos meses después, concretamente, el 12 de diciembre de 2018, es decir, ya con el Prenda en el gobierno, Ábalos recibió a las autoridades del Estado mexicano en Oaxaca. Alejandro Murat, en el Ministerio de Transportes, acompañado de Aldama y de Coldo. La primera cita en la que el Policía Nacional Rubén de Aldama, uno de los detenidos por la Guardia Civil, había hecho las presentaciones entre el ministro Ábalos y su hermano, el empresario Víctor, había fructificado. A las tres semanas, de Aldama se reunió con Murat y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en el Estado mexicano de Oaxaca. Era enero de 2019. Se establecieron entonces las bases de una relación comercial a varias bandas, en las que inicialmente Hidalgo y Aldama buscaron la cercanía con el gobierno de España sin saber que un año después estallaría la pandemia de la COVID-19, pero que sabrían aprovechar nuevamente para abrir, como bien saben todos ustedes, nuevas oportunidades de negocio. Mientras que nosotros estábamos confinados, secuestrados en nuestras casas, sin saber si íbamos a morir o a seguir viviendo, esta banda de golfos, de golfas y de golfes se estaban enriqueciendo a nuestra costa. Además, es un enriquecimiento en el que claramente se ve que no es que sea un empresario que produce algo, sino que es sencillamente ver cómo consigo estar en torno al poder, o sea, en torno al PSOE, a este Corrupsoe, que hace gala de sus mañas, para conseguir los contratos. Al final son comisionistas y al final consiguen el negocio y consiguen los contratos gracias a la posición relevante que tienen estos socialistas en el gobierno. En definitiva, corrupción absoluta. Ahora que se hacéis también todo el tema del narcotráfico, es una cosa curiosa, ¿no? Que estén relacionados con México, que sabemos del problema del narcotráfico que hay. Que venga Delsi, la ministra venezolana, cuya entrada en la Unión Europea está prohibida y sin embargo le autorizamos que aterrice en Barajas, desembarca unas maletas, es un... Venezuela, sabemos que es un estado, además de comunista, financiado por el narcotráfico. Hemos tenido aquí un problema en Barbate en el que el Marlaska, el ministro del Interior, desarticula la Guardia Civil, el organismo de la Guardia Civil que estaba dando grandes éxitos en el combate contra el narcotráfico y resulta que el mismo gobierno de Pedro Sánchez elimina ese organismo de la Guardia Civil y no pone nada alternativo, sino que al contrario los deja y los hemos visto desgraciadamente. Y desde aquí también quiero trasladar de nuevo mi cariño y mi pésame a los familiares de los guardias civiles asesinados por el narcotráfico y sin duda también porque los dejaron con unos medios absolutamente irrisorios para combatir. Y eso claro, a sabiendas, porque un ministro del Interior que no sepa cuáles son los medios que utilizan los narcotraficantes o es imbécil o puede haber algo más. O es tonto o es malo. Cuando desarticulas un organismo en la Guardia Civil que ataca con éxito al narcotráfico, lo eliminas y no pones nada alternativo para atacar al crimen, o es que es muy tonto. Hay una convivencia y el hecho de que aparezca un comandante de la Guardia Civil como uno de los implicados en esta trama está encajando muy bien con lo que está diciendo Juan de Dios. Hay un cáncer dentro de la Guardia Civil. Y Rafa, que el caso del Tito Berni, que estoy convencido que está también en todo esto metido, había un general de la Guardia Civil. Correcto. Un general de la Guardia Civil. Eso evidentemente explica cómo está entrando esa cantidad de dinero de la cocaína. Y bueno, si me permites, María José, hay que recordar que ya que estamos hablando de México, yo creo que muchísima gente ha visto la serie de narcos y todas estas series. Y hay un patrón que es que hay una parte del ejército que está en connivencia o ha sido comprado por los narcos o incluso pueden incluso hasta dirigir el narco y determinados políticos de las más altas esferas también están ahí metidos. O sea que yo creo que estamos ya casi a un pasito de encontrarnos el mismo patrón en España. ¿De dónde viene el hachís? Marruecos. ¿Es un negocio en Marruecos? Hombre. ¿Mohamed VI esto? ¿Y cuando traen inmigrantes ilegales? Ahí va, ahí va. ¿En qué tipo de redes nos meten? Ahí va. Ahí va. Bueno, hoy es viernes, así que hoy estoy graciosa y he vuelto a traer al chulo piscina. Has metido a ministro de transporte, sí, a Puente, que tiene la cara dura de decir que qué mal con Ábalos lo que están sufriendo en el PSOE, oigan. Pues personalmente con mucho desgarro porque hablamos de una persona por la que yo tengo un afecto especial y un compañero al que he respetado mucho y lo veo con bastante dolor, sinceramente. Más allá de lo político, lo político me produce mucha rabia, yo creo que hay gente que no está a la altura del partido al que pertenece y de la historia que tiene y de lo mucho que le debe. Espero que el efecto en sus casas sea el mismo que en el plató porque estamos partidos de la risa. ¿Me dejas que me ponga la piel de Ábalos cuando estoy viendo esto? Por favor, te lo ruego. O sea, yo soy Ábalos y con lo que sé de Oscar Puente estaría mirándole a la televisión y decir prepárate, que como sigas así te voy a dar bien fuerte porque evidentemente Ábalos tiene información de todo el mundo en el PSOE. Yo soy de los que creo que no van a, ya lo decía el otro día. No va a tirar de la manta, ¿no? No, no va a tirar de la manta. Se protegen, se protegen porque saben que si no van todos para adelante. Pero es interesante ver cómo esta gente utiliza el lenguaje. No se despeinan, no se les mueve nada. Porque son conocedores de la importancia para la cultura del neolenguaje. Y ellos hacen eso. Ya desde hace mucho Lenin descubrió que la mentira es un arma revolucionaria. Ellos saben que no hace falta al público lo que hay que decirle, sobre todo a los suyos. Ellos no tratan de convencer a los que son críticos con ellos. Pero para los suyos sí lo tienen que retroalimentar permanentemente. Y utilizan este neolenguaje que es una forma de penetrar en el pensamiento para pervertirlo. Y gente de buena voluntad que puede decir, bueno, pues puede ser. Pone una cara de bueno que es que decía, hombre, tengo un dolor tremendo. Qué pena, de verdad, no haber podido poner en paralelo las carcajadas aquí en el plató. Pero lo he intentado, pero no puede. No puedo creérmelo. Él lo intenta, pero no sale. Pues vamos con otra. ¿Qué tal baila? Marisú, la señora Montero, que mira que habla mal. Yo le recomendaría a la ministra un cursito de oratoria, que luego dice que habla andaluz, que tampoco lo entiendo muy bien. En Andalucía se habla español de toda la vida. Y además Felipe González también era de Sevilla, oiga, y menudo el señor la oratoria que tenía. En fin, señora Montero, clase de oratoria, que es una de las herramientas básicas en el siglo XXI. Bien, pues la señora Montero, que también está hasta las trancas, destituyó al director de inspección de Hacienda tras llevar un informe sobre el caso PSOE al juzgado. De acuerdo con esta información y la documentación que la acompaña, esta destitución se produjo concretamente el 5 de febrero. Fíjense, solo tres días después de la entrega de la documentación a la Audiencia Nacional. En el documento publicado, en este caso por la cadena COPE, se observa que Hurtado advierte de la posible existencia de cuota defraudada en el ejercicio fiscal 2020 por parte de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo, a la empresa SL y a Víctor de Aldama, dos de los nombres propios, como ustedes ya saben perfectamente, del caso que cerca a varios nombres muy claves del gobierno. Según esta información, el exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabó, acusa de la destitución de Hurtado directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puesto que no hay inspector de Hacienda que, conociendo la gravedad de lo conocido, se lo guarde en un cajón, manifiesta Ruiz Jarabó, y opina que esta destitución días después de la entrega del informe al juzgado pone de manifiesto que quien lo cesa no le gusta que se haya colaborado con la justicia. Blanco y en botella, vale, han acertado. Bueno, eso se llama prevaricación, ¿no? O algo así. Y desvergüenza. Desde luego, ella, me parece que era hace una semana cuando estaba, bueno, echando balones fuera y dando clases de moral a sus compañeros de partido, bueno, pues por haber hecho cosas que no ven toda la legalidad y ya con esta ya vemos que la señora Montero, pues tiene cosas de las que avergonzarse como mínimo y, bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega este asunto a nivel judicial. Pero si es que el mayor caso de corrupción que ha habido en Europa son los seres en los que está ahí involucrada. O sea, el mayor caso de corrupción de Europa, que se sepa por ahora. O sea, es que es todo tan la mentira, tan la ruindad, la mezquindad y el aprovechamiento del débil, del trabajador, diciendo que lo va a ayudar y resulta que lo que está haciendo es robando. O sea, es que es indignante. Lo que pasa, por eso digo que esto, o se para en la calle, hay que parar en la calle. Ellos tienen una cosa, fija, pensar un poco en la publicidad. ¿Qué es la publicidad? Las empresas de publicidad. ¿Cuánto dinero se invierte en publicidad? Una barbaridad de miles de millones. ¿Por qué? Pues la publicidad te induce a funcionar de una manera. Ellos saben que tienen que ocupar cuotas de pantalla y de... Ellos trabajan con eso, los sistemas de publicidad. Bueno, tú dale... Como digo, no tratan de convencer a Rafa, por supuesto. Pero ni a ti. Pero lo que ellos hacen es, toda la gente esa que está viendo, les introducen en la duda. Y bueno, y por eso dicen, vamos a crecer económicamente y va a haber armonía. Y una persona de bien, pues dice... Pues será, ¿verdad? Pues será, acaban. ¿Se dice el ministro? Acaban funcionando. Es decir, nos creemos que son... Bueno, ellos son unos payasos, lo puedes ver como quieras. Pero ellos tienen un mensaje y no están tan desprotegidos. Ellos saben y están manejando muy bien todos los comunicadores. Todos les dicen lo que tienen que hacer. Cuando Marisú sale diciendo todo eso, se le llena, ¿no? Porque yo lo voy a destituir y tal. Pues tiene su efecto. Y el hecho que lo vemos, porque esto debería caer a plomo. O sea, lo que está ocurriendo, la trama que se ve, es que es una cosa tan indecente. Que cuidado, que hay que dejar que los jueces actúen. Porque afortunadamente es uno de los pocos pilares que nos quedan. Pues dejamos una ministra, pero no se preocupen, porque traemos otra ministra. En este caso, Calviño y su equipo se negaron a escuchar a un empresario que denunció fraude con fondos de la Unión Europea. Fíjense, ni la ex vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Economía del gobierno, Nadia Calviño. Presidenta del Banco Europeo de Inversiones, pero anteriormente, vuelvo a subrayar, ministra de España. Ni ningún miembro de su equipo llegaron a reunirse con Vicente Merino. Y ustedes dirán, ¿quién es Vicente Merino? Pues es uno de los empresarios que han denunciado ante la Fiscalía Europea y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 6 de Zamora, una presunta trama corrupta en la gestión de los fondos europeos, a pesar de que desde este departamento ministerial les fueron derivando a diferentes niveles administrativos para que se realizara su consulta. El caso es que nunca fue recibido para poder recibir explicaciones de la contravertida situación de su proyecto, según las comunicaciones a las que ha tenido acceso el periódico de Objetik. En fin, lo que se hace es, como en la noticia anterior, quitar de en medio. O sea, no me interesa fuera. Esto es un thriller. O sea, vamos a despertar y era una película larga. Lo ha comentado Fraguas con el caso del juez presencia. El mayor problema que tienen los corruptos es cuando un funcionario, un inspector de hacienda o un juez, va por esa trama. Porque, claro, tiene el peso de conocer la ley. Entonces, claro, les tienen que apartar. Por eso, todos esos movimientos que han tenido para controlar el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, o sea, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía. Porque, desde luego, yo estoy convencido de que toda esa información, todo lo que estamos viendo, y mucho más, está en los archivos de la Guardia Civil y de fiscales. Ahora bien, que puedan, que sean capaces de sacar todo esto a la luz pública, pues para eso va a servir esa manifestación de mañana. El hecho de que la gente diga, queremos saber la verdad, ahí eso es un impulso para los denunciantes de la corrupción, porque si no, si no tienen ese apoyo, le pasa lo que le ha pasado a los jueces de presencia, que lleva seis meses ya, o ocho, ocho meses ya chupando trena, con perdón de la expresión. Y le da argumentos a los jueces, le da argumentos a los jueces y se fortalecen. Claro, claro, porque dicen, no estamos solos. Porque el poder del Estado es tan grande, y el monopolio que tienen de poder, los tribunales de cuentas, lo único que queda, que queda un poco de pie, son los jueces. Y hay algunos que, pero por eso es importante que ellos se sientan respaldados por la sociedad. Hombre, es que lo que estamos ofreciendo, volviendo otra vez un poco a toda esta trama de narcotráfico, es que les ofrecen o plata o plomo. Es decir, el que se somete, el funcionario que se somete, pues tiene progresión profesional, no tiene problemas, tiene el sueldo, puede promocionar. Pues este letrado de Cortes, este hombre que pensamos muchos, que es una persona ruin y mezquina, pero que realmente ve que puede progresar. Y sin embargo, el que se enfrenta a la injusticia, pero claro, como la injusticia la está ejerciendo el gobierno de España, pues el que se enfrenta a la injusticia, lo único que recibe es persecución, es que le puede perder la carrera, que no va a promocionar, que sus hijos y su familia, evidentemente, van a sufrir, van a limitarse las posibilidades que tienen. Esa es la situación y con eso juegan. Y además juegan con el escarmiento, como en cualquier Estado comunista, juegan con un escarmiento brutal, que prefieran, si matan a uno, han convencido a mil. Es lo que pasa en Vascongadas, o lo que nos ha pasado en Vascongadas. Matan a uno y entonces, o la gente se va, o el que se queda, se tiene que quedar callado o convencido, o tiene que aparentar que lo han convencido. Porque saben que si no, lo matan. Entonces, bueno, pues estamos en estas. Por eso estas manifestaciones en la calle, estoy totalmente de acuerdo, son necesarias para que se vea un apoyo social y un hartazgo social, pero un hartazgo que tiene que ir encrechendo y que tiene que permanecer en la calle. Yo creo que haríamos un gran bien por España si aupáramos a los denunciantes de corrupción a la categoría de héroes. Porque realmente, como bien estás diciendo, se está jugando su vida en el sentido de su trabajo. El estracismo, por no hablar de, volvemos al expediente de Royola, algún accidente que puedan sufrir. Porque de estos ha habido cientos y algún día se acabará conociendo. Entonces, bueno, pues aquel que se atreva a denunciar la corrupción, esa persona tiene que estar protegida y tiene que estar amparada por la opinión pública. A falta de otra cosa, evidentemente. Rafa, si es que lo hemos visto en Barbate, unos pobres guardias civiles que están muy convencidos de su servicio a los españoles y para la justicia y la libertad de los españoles, se lanzan con unos medios clarísimamente de inferioridad de condiciones para intentar atajar el delito del narcotráfico. ¿Y qué reciben? ¿La muerte? ¿Y acaso el presidente del gobierno ni tan siquiera...? No, y el acoso. Es que les están acosando en el parte de la Guardia Civil. Los narcos están... Es que estamos a un paso de convertirnos en México. Ni siquiera el presidente del gobierno les ha manifestado, ha ido a arreglar el pésame. ¿Para qué? Entonces, ¿alguien que quiera realmente ejercer su función? Estaban los Goya. Estaba de fiesta. Estaba de fiesta. Prioridades, por favor. Es el sistema, al final. Este sistema ya está caduco. Hay que cambiarlo, hay que hacer algo. El juez presencia da una lista de jueces con paraísos fiscales y nadie presta oídos. Es un juez que está encarcelado teniendo la condición de juez. O sea, que ya va contra ley. Es un preso político, directamente. Es un señor que, que si algo hay que decir de él, es que fue quien introdujo la dación al pago y salvó a miles y miles, decenas de miles de parejas en la crisis del ladrillo. Cuando gente que se metió en pisos que no lo podía pagar, ese señor trajo el banco malo y la dación al pago. Me extraña que un señor que hace eso y salva a decenas de miles de parejas que empezaban su vida, ahora sea un delincuente perverso enemigo de España. Me extraña muchísimo. Yo creo que habría que dar un punto de credibilidad que la sociedad civil, ya que se va a mover tanto, desvíe un poquito la mirada hacia ese señor y se pide explicaciones a este gobierno porque un denunciante de corrupción sigue en prisión preventiva todavía ocho meses. Pues más cositas. Vamos con Víctor Daldama, que ya saben que es el conseguidor, el conseguidor de contratos, el conseguidor de mascarillas, el conseguidor de aviones. Bueno, pues este individuo facturó más de 6,7 millones del caso Coldo. Estos ingresos equivalen al 13% de los fondos bajo sospecha, según la información de la Guardia Civil, que consta en el sumario de la Audiencia Nacional, en el procedimiento que investiga la supuesta trama para cobrar comisiones ilegales a partir de nueve contratos con organismos públicos por cerca de, ojo, 53 millones de euros. Organismos públicos y 53 millones de euros, una cosa es leerlo, otra cosa es integrarlo. Esto es dinero nuestro. Que a nadie tenga la más mínima duda. Todo comenzó en el Ministerio de Transportes en plena pandemia. Cuando el titular de dicha cartera era José Luis Ábalos, otras figuras claves, Coldo García, el accesor de Ábalos, en aquel tiempo que también ostentó cargos en puertos del Estado y Renfe Mercancías. Y el empresario Juan Carlos Cueto, dueño del grupo Cueto, que era propietario de la Sociedad Acudicataria Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Insisto, mientras la pandemia, mientras que estábamos, no voy a decir confinados, voy a decir secuestrados. Pero además, pagando y evidentemente dando un negocio a gente que no lo merecía, pero sencillamente por las relaciones y evidentemente por una presunto pago de comisiones para pagar los favores, pero encima es que ni siquiera el material era de buena calidad. O sea, es que además, evidentemente, no les importaba ganar dinero con un material defectuoso que encima ni siquiera protegía. Hemos visto en este programa durante la semana compra de mascarillas con agujeros y queda igual. O sea, quedaba exactamente igual. Es un verdadero escándalo. Oye, que el material que han traído son cuatro millones de mascarillas. Y resulta que dice el comisionista, no, no, son ocho millones. Ah, vale, vale, son ocho millones. ¿No os da la impresión de que nos están señalando la corrupción y estamos mirando al dedo? Porque donde estaba la chicha era en donde estaba el dinero de verdad, en las vacunas. Quiero recordar que cuando empezó todo aquello, aquí en Madrid hay unos laboratorios, Farmamar se llama, que tiene uno de los antivirales más potentes del mundo y que podía con el COVID-19. Aquel medicamento estaba ya en el estadio de la fase 3, directo para la 4, y la rebajaron a la fase 1. Mientras que las vacunas experimentales que estaban en la 1, la pasaron a la 4. Es decir, lo que podía estar en la vanguardia de la medicina mundial, un producto español, se le puso el pie encima y todavía no ha levantado. En Solseca, en Toledo, unos señores inventaron unos respiradores que eran baratísimos, no se salían a 1.000 euros. Y creo que no se les compró ni uno, mientras la gente moría. Entonces, yo creo que la chicha no está en las mascarillas. Habrá que mirar más allá del dedo, porque seguramente esto expanderá. Va a llegar lo de las mascarillas. Tú tranquilo, que las próximas semanas va a estallar también. Vamos a hacer un alto en el camino, pero antes de terminar con este bloque, permítanme que les recuerde que la oficina encargada del control de los fondos europeos está vacante en plena tormenta por el caso Coldo. Este caso ha puesto a España bajo la lupa de las autoridades comunitarias por el uso inapropiado de los fondos europeos. La Comisión ya ha advertido que no tolerará ningún tipo de fraude, pero muchos se preguntan cómo pudieron fallar los mecanismos de control. Hacienda ha puesto el prestigio de nuestro país en un buen aprieto, mientras Bruselas podría pedir la devolución de las partidas comprometidas. Estaría bastante bien. Tremendo. Hacemos un alto en el camino, recuperamos enseguida y permítanme darles un muy buen consejo. Colacelantíos. ¿Para quién? Pues para todas aquellas personas que quieran estar jóvenes y que quieran estar guapos y que quieran estar sanos. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, pues ya lo saben ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción precisamente del colágeno en nuestro organismo. Colacelantíos de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición. Fíjense, un sobre al día de colacelantíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confío en colacelantíox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos, pero regresamos enseguida. Nos queda el final del programa. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacelantíox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado Colacelantíox Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Cambiamos de asunto enseguida pero miren ustedes que calaña no puedo evitar compartir con ustedes esta noticia hacia la trama del PSOE usaba el lenguaje de Dolores Delgado que bueno tampoco les voy yo a recordar con el comisario con quien se va a casar ahora o se ha casado el juez Garzón la que bebía de su copa y bueno los que llamaron maricona marlasca que no lo decimos nosotros que somos gente bastante más educada pues miren utilizan la misma jerga la UCO ha detectado conversaciones de la trama del PSOE reveladoras del amasado de dinero que lograban y del tono de sus actividades y miembros el día 26 del 10 de 2020 mire que vergüenza uno de los contactos de Coldo y miembro de la trama envía un audio a César en el que le dice que hoy van a tener un total de 31.000 de beneficio el audio de las conversaciones complementan la descripción de la lluvia de dinero fácil te van a entrar 25.000 euros de beneficio de las mascarillas hoy hoy van a hacer el pago y mañana tendremos otros 25.000 euros de beneficio más otros 6.000 y parece ser que la trama hablaba de Gordo de un subnormal gay y del jefe del gabinete que calaña no se sabe a quien corresponde cada uno de esos epítetos no Nacho escribe un mensaje a César diciéndole dice los contactos los mantienen con jefes de gabinete de los ministerios y en una de esas conversaciones resume otro de los integrantes de la trama la reunión y el contacto todo bien era un gordo y un subnormal gay el jefe de gabinete un tipo de lenguaje similar al empleado por Dolores Delgado en su famosa grabación con el comisario Villarejo hablando de Marlaska que es lo que yo les comentaba anteriormente y Nacho que tampoco sabemos quién es escribió un mensaje a César diciéndole que mañana tiene que ir a las ocho y media a la cafetería Soto Verde que está detrás del ministerio y llamar acá decirle que le lleva una cosa de su parte de parte de Ignacio Díaz Tapia y le tiene que llevar dos archivos impresos que él le ha mandado la cafetería está detrás del ministerio de transportes oh qué casualidad esto lo digo yo el informe de la UCO narra que a continuación Nacho le envía el contacto de una persona registrada como Coldo asesor ministro Coldo García Izalirre qué calaña este tipo de detallitos nos puede parecer una tontería a mí me parece muy importante pero contribuye mucho porque a todos a la gente le encanta el cotilleo y todas estas cositas hacen que la gente el run run los bares sigan interesando por la trama yo estaba comentando antes de entrar que estoy convencido y gracias a Fragua que me ha dicho que me he equivocado antes quería decir las vacunas en lugar de las mascarillas yo creo que de aquí hasta las elecciones europeas que quedan 12 semanas cada semana va a haber un asunto y va a haber más cositas de estas digamos para lo que ahora se llama el salseo para que la gente pueda cotillear y eso va a hacer que la atención pública es decir que hasta los del PSOE hasta los del PSOE los seguidores del PSOE van a tener que seguir hablando de esto y yo creo que como esto sigue así los votantes o los seguidores del PSOE van a tener que acudir a los mítines de las elecciones europeas con pasamontañas porque es que va a ser una vergüenza para la familia las típicas imágenes que aparecen los simpatizantes detrás el que aparezca ahora con la que está cayendo con el PSOE animando a esta gentuza yo creo que va a dejar de tener amigos, familia no va a poder jugar para el padel no va a tener con quien salir de copas quedará algo del PSOE hay PSOE después de Sánchez menuda pregunta bueno estamos en otro asunto hoy es el 8 de marzo que verdaderamente creo que ha quedado bastante claro la posición día de Crespón Negro en señal de todas las víctimas engañadas por su gobierno un 20 perdón un 8 de marzo de 2020 terrible las infecciones que se contagiaron que se transmitieron de unas personas a otras en esas concentraciones multitudinarias que el gobierno no quiso evitar a pesar de que sabía perfectamente porque se lo había dicho la agencia europea no porque ellos sean listos que son bastante cazurros listos son lo que no son son inteligentes y tampoco buenos naturalmente pero a pesar de ser avisados permitieron que tal día como hoy muchas mujeres y seguramente hay familiares que nos están viendo verdad quizá alguno de ustedes está mirando hacia abajo y diciendo es verdad yo perdí a alguien porque el gobierno les engañó y les echó a la calle les echó a la calle bien bueno pues el gobierno rabia está que no entra en sí mismo contra un vídeo del PP sobre el 8M que culpa a Sánchez de los 126 violadores escarcelados ojo también con esa gran feminista que es Irene Montero una mujer que se saca las castañas del fuego ella sola y que ha demostrado naturalmente que su ascenso profesional se debe a su valía propia y no al macho que tiene en el colchón o que tenía la voluntad del poder ejecutivo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres ese es el objetivo son una vergüenza intolerable y yo creo que nos avergüenzan como país y a las mujeres desde luego les insulta directamente es un insulto a las mujeres de este país yo lo digo alto y claro viva el 8 de marzo por eso es tan importante que haya celebraciones como el 8M y que las mujeres estemos en la calle reivindicando que no vamos a consentir un paso atrás en nuestros derechos la realidad es que todavía tengo capacidad de sorpresa me gusta conservarla como se puede tener esa caladura como se puede ser tan indecente como se puede tener tan poca vergüenza como se puede tener tan poca dignidad como la pregunta es como siempre lo que hacen dicen que van a hacer una cosa y hacen la contraria dicen que van a proteger a la mujer y lo que hacen es liberar violadores ahí estamos César Blanco muy buenas noches ¿cómo estás? Buenas noches María José encantado de estar contigo pues muy indignado estamos todos muy indignados porque hoy 8M pues verdaderamente lo que estamos haciendo es recordar a la cantidad de mujeres y de hombres por supuesto de personas que fallecieron gracias a esta panda de golfos de golfas y de golfes que les animaron a salir a la calle sin duda es para estar cabreado y preocupado fíjate yo volví el 5 de marzo del 2020 a España después de más de un mes en Estados Unidos sabía más de la pandemia desde allí que al llegar y que se celebrara el 8 de marzo teniendo conocimiento desde diciembre del 19 el gobierno de que algo se estaba cuajando sabiendo cómo estaba todo en Lombardía en Italia de verdad no tiene perdón de Dios pero te hago un análisis más siempre me ha parecido curioso a cuatro años vista de lo que pasó que no murió ningún político es decir murió gente normal gente inocente que fue allí con la mejor intención que se creyó la historia pero cero políticos muertos ya sí sí yo también he constatado ese hecho también he constatado ese hecho en fin bueno qué te parece estamos en ese 8M hemos elegido algunas noticias vinculadas nada festiva porque insisto esto es para ponerse el crespo negro en solidaridad tiene homenaje con tantas mujeres fallecidas y tantos hombres infectados gracias a estos canallas pero parece ser que tienen un enfado soberano en relación con este con este vídeo que bueno en fin estamos hablando de la ley de una individua en fin que no ha hecho más que poner a delincuentes en la calle si ya no nos llegan suficientes delincuentes a España de manera ilegal que delinquen en nuestro país y además bajo el paraguas del gobierno porque son reincidentes 27.435 veces pues la que nos faltaba era una ley como la de en fin esta incauta que se llama Irene Montero y que lamentablemente pues bueno tiro hacia adelante esta ley es que el nivel de filismo de este gobierno es infinito lo estáis comentando ahora yo creo que ahora en un idioma paralelo y de lo que digan van a hacer siempre lo contrario hemos visto con todas las leyes se han sacado esta ley es perpéntica ridícula y en cuanto a hechos como bien refleja el vídeo del Partido Popular si es que han soltado a violadores o han reducido sus penas en qué va a ayudar eso a las mujeres a estar más defendidas o más cómodas vinculándolo con el 2020 acordaros que el eslogan en enero de ese año era quiero llegar a casa sola y borracha y cuando en vez de proteger de verdad a las personas era ese eslogan tan ridículo Irene Montero Irene Montero es verdad que su vida ha cambiado 180 grados de la perroflauta que era originalmente a la burguesada que es ahora mismo a costa de las tripas yo para mí lo que más me cabrea de todo esto porque desde el 20 21 estamos en el 24 ya no es el Sánchez Montero estas mamarrachas que tienen estas pastas políticas que puede existir gente a la sociedad civil que se traiga estas mamelucas en hoja o sea esa ideología esa lobotomización de un cerebro que tiene algunos ciudadanos esto es indefendible o sea sueltas violadores o reduces penas y es por las mujeres manda cojones que sociedad queremos crear no pero lo peor de todo esto además César no sé qué análisis ahora es tú errar es humano que duda cabe perseverar es diabólico evidentemente en fin la metedura de pata de Irene Montero pero bueno claro que se puede esperar quiero decir una chica de un supermercado que había tenía cuatro conocimientos de psicología y que el macho el macho Iglesias pues la hace ministra pues pobre santa oye que podría saber ella pero lo peor es que luego llegan a Redondo y la sustituye y en lugar de tener más de una neurona pues no de pronto vuelve a repetir que gracias a esta ley que qué orgullosos están y que cómo prospera España y que qué protegidas estamos las mujeres pero oiga usted es tonta o es mala pero tonta de baba fíjate María José es que no creo que se hayan equivocado es que creo que originalmente lo han hecho a propósito tienen más asesores que yo que sé que futbolistas de Real Madrid no creo que se hayan equivocado no se puede ser tan inútil porque es que es imposible porque con alguien lo comentarás pero si eres tan inútil y luego rectificas no reincides lo que dices tú o tonta o mala pero las dos cosas no o tonta o sopa no se puede hablar de otra vez pues yo pienso no tengo pruebas solo el sentido común que lo han hecho a propósito que quieren descontrolar la sociedad que hacen cosas mal a propósito que no son tan inútiles como pensamos que son con cualquier ejemplo nos vale lo que estoy yo diciendo con el tema de la mala gestión del COVID ahora mismo la amnistía no se equivocan lo tienen pensado siguen un manual siguen un guión bolivariano para descontrolar la sociedad para que nos enfrentemos entre hombres y mujeres hay debates estériles entre derechas e izquierdas hombres y mujeres negros y blancos gays y heterosexuales nos quieren enfrentar y yo pienso ojalá me equivoque sean más más tontos que malos creo que lo hacen a propósito pues la verdad es que no me dejas nada tranquila César ¿para qué te voy a negar? en mi trabajo en mi trabajo mando a mis trabajadores a hacer un trabajo lo hacen mal me echan la bronca al cliente y lo vuelven a hacer mal o les pongo en la calle o es que quiero que el techo se caiga no tienen tipio en mi cabeza no, no está más claro está más claro que el agua es la otra versión de errar es humano perseverar es diabólico y es que esta gente es verdaderamente diabólica César, querido te mando un abrazo enorme y te deseo un extraordinario fin de semana un fin de semana un abrazo a todos muchísimas gracias gracias a ti siempre muy buenas noches bueno, este último bloque que dedicamos al 8M de manera singular que duda cabe no como lo tratan otros medios pues yo les quiero traer una noticia vinculada bromeaba al principio del programa con nuestros tertulios y les decía bueno, yo tengo una noticia que apunta el final del PSOE verán el 8M más difícil para el PSOE ¿por qué? porque en pleno caso Coldo proponen abolir la prostitución y expulsar a cargos que la usen esta es la noticia que estabais esperando ¿no? es el fin del PSOE eso es una bomba en la línea de flotación sería ¿no? pero sobre lo que se decía antes está ironizando naturalmente no son tontos no son tontos son malos ¿no? es decir esto es el neocomunismo ya se ha dicho otras veces el neocomunismo claro ya la lucha entre trabajador explotador y explotado ya no es propio del principio la revolución industrial ¿no? pero ahora no ahora lo que están es fragmentando la sociedad la quieren fragmentar enfrentando por sectores y efectivamente como decía el interviniente anterior pues claro que lo que buscan es el enfrentamiento entre sexos evidentemente el hombre es el enemigo de una mujer y van a eso este feminismo es un feminismo radical que va en este sentido y por tanto es una forma de destruir la sociedad como la entendíamos en su horizonte está eso también como los nacionalistas están la separación en el neocomunismo el horizonte está en romper en fracturar la sociedad no quieren que haya armonía social y por tanto buscan el conflicto eso lo tienen claro la lucha de clases está expresada ahora en estos movimientos que son así y por eso se apoyan cualquier cosa que destruya y que desintegre la sociedad estamos ante una guerra cultural si me permitís voy a contar una anécdota que me ha pasado hoy mismo he ido por la mañana a entrar en un chino a hacer una comprita y mientras esperaba la cola estaban poniendo una canción una radiofórmula yo creo que sé la cadena que lo hizo pero no lo voy a decir el nombre por si acaso me equivoco y bueno pues estaban poniendo la canción que representa a España en Eurovisión que se llama como todos sabréis Zorra y bueno ponen un poquito la sintonía y la locutora empieza a hacer un alegato feminista hoy precisamente lo han puesto muy a posta diciendo la canción que empodera a las mujeres y para todas las mujeres y bueno entonces en ese momento a mí que no me incluyan por favor en ese momento entra el locutor el presentador que claro se viene arriba porque digo bueno claro para que yo parezca más feminista que ninguno empieza a decir sí sí porque me encanta la letra de esta canción y entonces vamos a dedicar a esta canción a todas las zorras de España pon todos vosotros zorra esto es lo que han conseguido esto ha sido radio televisión española y este es el mensaje o sea hoy día el resumen es que en este día del feminismo porque bueno no sé si hablar de la mujer trabajadora se han equivocado han equivocado el día han colocado bueno pues hacen pasar a las mujeres como unas zorras este es el mensaje pero esas personas se han equivocado es que eres un mal pensado es el día de la mujer no el día de la madre bueno de sus madres quieres decir de sus madres si lo digo perfectamente claro al final esto es socialdemocracia y la socialdemocracia lo que hace es inventar política falsa generar problemas transmitirlos a la sociedad para que los políticos justifiquen su trabajo en intentar solucionar los problemas que ellos han creado llevamos así décadas y seguirá siendo así hasta que despertemos pues se lo decía a todos ustedes el 8M más difícil para el PSOE en pleno caso Coldo bueno pues parece ser que con esta efemérides quieren proponer abolir la prostitución y además pues bueno pues penalizar a las personas de bueno expulsar del partido a quienes utilizan estos servicios que en fin aprovechando la efeméride y cuando el partido se ha visto salpicado por un caso que recuerda en algunos aspectos al del Tito Berni el PSOE ha promovido dos propuestas para intentar salir al paso de la polémica una ley para abolir la prostitución y el endurecimiento de su código ético el código ético del PSOE sigo leyendo perdón perdón el código ético continuó para expulsar a los cargos socialistas que recurran a ella la primera iniciativa fue repescada el pasado mes de enero después de intentar sacarla adelante en la anterior legislatura sin embargo las diferencias existentes con su socio de sumar hicieron que la propuesta quedara aparcada del acuerdo de gobierno suscrito entre ambos de ahí que sea difícil que pueda salir adelante en el Congreso a pesar de lo cual los socialistas quieren marcar posición política esto naturalmente esto es un tiro al aire lo que intentan creo que lo que están diciendo anteriormente bueno pues es lanzar unos mensajes en el que para su electorado sus parroquianos pues les genera como decir oye efectivamente están luchando contra a favor de la dignidad de la mujer pero realmente hacen lo contrario o sea la historia del PSOE la historia real los hechos es que están completamente implicados siempre en casos de corrupción desde Felipe González hasta hoy pero es que en todos ellos hay dos cosas también que es constante que es cocaína y prostitutas es constante o sea el caso de Roland el caso de Tito Berni y mariscadas y mariscadas bueno eso en un momento determinado que hacen el parón y tienen que comer pues comen marisco quizás se hayan dado cuenta que lo están haciendo mal y van a empezar desde el principio y han dicho ¿cuál es el primer problema del mundo? la prostitución vamos a quitarla en fin pues nada esto es el PSOE yo creo que a mí lo que me gustaría sería conocer a la persona que dirige esa comisión de ética del PSOE no sé si tendrá presencia o será un ente o un fantasma pero desde luego sería para entrevistarlo porque en estos momentos me encantaría que diera unas cuantas lecciones de ética a sus compañeros y en este día de la mujer porque todas las no hay mujeres de mayor o de menor categoría elegido esta noticia 500 mujeres judías escriben a la ministra de igualdad sí a Ana Redondo la misma que ha tenido la cara dura de seguir defendiendo la ley del sí es sí de su anterior Irene Montero sí la que continúa en la perversión de las cosas en lugar naturalmente de disculparse acaso las israelíes no cuentan como mujeres es buena ¿no? es muy buena es una carta que han remitido que le preguntan bueno ¿qué mujeres? las contradicciones que son son brutales bueno es que ellos la mentira incluso el asesinato y esto digo también por ETA EH Billu cuando ellos lo practican es legítimo es decir si ellos tienen que asesinar a alguien dicen bueno es que lo merecía si tengo que violar a alguien lo merecía si utilizo la prostitución es que le estoy dando un medio de vida a una pobre a una pobre mujer ¿no? o sea todo lo malo que hacen lo intentan siempre justificar pero bueno porque son profundamente incoherentes la mentira el delito forma parte de su ADN incoherentes no porque ellos tienen una finalidad en todo lo que hacen ellos tienen un proyecto político que es cambiar esto y modificar el cambio de sociedad no por la vía democrática y la vía del pacto y decir bueno a ver esta sociedad no 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 ellos y les legitima que como su finalidad se la creen porque estos son religiones ellos tienen unos nuevos credos como lo creen en ellos pues eso está justificado si yo mato es porque voy a traer un mundo mejor entonces ese es el problema siempre del marxismo y en el marxismo pues igual llama poderosamente la atención ¿verdad? esas proclamas del gobierno socialista por la igualdad justamente después de esta chapuza de la amnistía que lo único que hace es sembrar la desigualdad entre españoles es que es el colmo de la contradicción oiga pero además ahora que estamos el 8 de marzo que por cierto es San Juan de Dios también ah pues felicidades Juan de Dios es algo para celebrar claro que sí pero digo eso sí en este 8 de marzo que hablan de la dignidad de la mujer y resulta que la canción que dicen que representa España es zorra es que claro oiga pero y que quieren quitar la prostitución pero la canción que debe representar España es zorra es que esto no representa a nadie es más es que esto es denigrante es que esto va en contra de la dignidad de la mujer pero cómo cómo puede decir que está va a celebrar el 8 de marzo como el día de la mujer trabajadora y por otro lado está promoviendo que lo que nos representa es zorras no y sobre todo meterlas a todos en el mismo cesto a mí no me empodera ese término me denigra naturalmente eso demuestra el proyecto de ingeniería social que están llevando a cabo o sea no son contradicciones parece lo parece pero es que ellos están en eso en cambiar la sociedad lo están transformando que hace escasos años me parece que prohibieron o dijeron algo acerca de estas chicas despampanantes que salían en la fórmula 1 y se pusieron en contra o sea estaban en contra de la hipersexualización de la utilización de la mujer que en ese caso son voluntarias y bueno ganan dinero y ahora lo que hacen es promover la hipersexualización con esta canción que básicamente va dirigida a un público juvenil y bueno pues las están llevando con todo lo que estamos viendo de las violaciones por parte de determinados grupos que vienen de fuera o sea están apagando un fuego con gasolina básicamente quieren decir que lo bueno lo correcto es ser una zorra exactamente y dices no, 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 no ser una zorra es un cambio de valor pero es denigrante para la mujer es algo contra lo que hay que luchar porque lo que hay es que realmente dar la dignidad a la mujer que tiene no usarla como claro pero el gobierno socialista ETA y Achevildu Esquerra Republicana todos estos delincuentes dicen sois unas zorras y os defiendo oiga si están llamando a las mujeres zorras pues creo que difícilmente las están defendiendo y evidentemente las están denigrando pero fíjate vamos a las palabras de Rafael de Rafael Palacios que ha compartido con nosotros esa anécdota en el chino escuchando una emisora de radio que naturalmente a ellos decía lo del día de la madre a la madre de esos dos individuos que tienen la cara dura de intentar decir que el resto de las mujeres nos empoderamos y que además somos todas unas zorras mire usted esto no será su madre perdona pero que son periodistas a mí como si son sexadores de pollos me refiero me refiero es que han entrado han incorporado eso o sea están intentando ganarse la audiencia porque ellos piensan que son rematadamente tontos que eso es algo guay básicamente que ha ganado a mano de Eurovisión entonces vamos a empatizar con nuestra supuesta audiencia diciendo no no es que hay que ser super zorra pero perdona me encantaría que ese audio alguien lo pudiera filtrar por la red para que se haría viral yo estábamos petrificados digo es que no puedo cuando ya el hombre ha dicho para todas las zorras de España digo me estoy volviendo loco esto debe ser hay una cámara aquí o algo porque esto no es normal pero esa sexualización de la mujer de los niños en carnavales este tiempo atrás ah bueno el carnaval terrible es perversión de menores perversión perversión de las enseñanzas de sexo en los colegios y esto llega ya de la prostitución de menores tuteladas exactamente por partes de personas del gobierno bueno pues por ahí a lo mejor empezamos a entenderlo todo esta semana si tenemos en cuenta que Armengol ha estado ocultando esos casos de prostitución de menores tuteladas por su gobierno entonces en ese contexto o sea si a esa mujer le dan un cargo de tanta importancia como presidenta del congreso la tercera personalidad más importante de España está claro que esos valores el valor de la infancia no habita en ese partido político entonces habrá que inferir evidentemente es una deducción a la luz de la canción que han elegido para Eurovisión que esos son sus valores y permitidme que lo diga esto es la ideología freudiana 100% eso es la locura de Sigmund Freud que hay que decirlo por primera vez en una televisión lo voy a decir alto y claro Freud ha sido el que se inventó toda esta historia de la educación sexual y era un pervertidor de menores él fue el que inició a Kinsey en toda esta locura de bueno pues del sexo con niños o sea digamos no el que le inició sino el que intentó legitimarlo diciendo que los niños eran sexuales desde el nacimiento vaya y todas estas Montero y todas estas que estaría bien algún día hacer un programa pero no conocen a Freud no han leído a Freud ni sus estudios sobre el sueño Montero te aseguro te aseguro que sí porque toda esta generación de este marxismo freudiano beben de ahí de Freud y esta es la locura que toda esa gente que se cree más progre en el sentido de más moderno le han inoculado y de estos de aquellos polvos estos lodos pues nos vamos a despedir si me lo permiten cambiando totalmente de terción nada de 8M Sánchez ya comparte los aeropuertos del Sáhara con Marruecos y amenaza los tratados internacionales y esto tiene mucho que ver con lo que hemos hablado anteriormente hemos bromeado de donde viene el hachís porque se desmantelan organizaciones de la Guardia Civil que estaban naturalmente haciendo una labor extraordinaria en el estrecho desde 2022 y han pasado dos años las cesiones de Pedro Sánchez a Mohamed VI han ido encrechendo uno de los puntos críticos de estos acuerdos es la futura entrega del espacio aéreo saharaui a las autoridades marroquíes que históricamente controla España desde las Islas Canarias no obstante según ha podido saber Vox Populi tanto Marruecos como España registran en su listado oficial los aeropuertos de la IUN y Villa Cisneros su denominación en español pero que desde el reino a la UI se nombran como la IAUNE y DAKIA un paso significativo en la cesión de esta gestión estamos hartos 20% más y de esto podría hablar muchísimo Fraguas 20% más de importaciones de productos de agricultura de Marruecos con fresas que nos infectan ahora vienen diciendo que nos vacunemos contra la diabetes porque hasta donde sé creo que esas fresas estaban regadas con aguas fecales que asco señores que asco Roberto perdón Juan de Dios de Ávila feliz día de tu santo muchas gracias y que disfrutes muchísimo en familia que me consta que así va a ser esta noche muchas gracias muchísimas gracias por estar con nosotros Rafael Palacios José Ignacio Ruiz y también Francisco Fraguas que pena no haber podido hablar de las fresas contigo pero bueno tendremos otra oportunidad porque ya ven que aquí Sánchez está empeñado o sea nuestros productos no pero los que vienen de Marruecos sí que no son de la Unión Europea que nos van a matar a todos de Marruecos ni la hora nos vamos señores permítanme que les dé un buen consejo Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y también de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol buenas noches feliz fin de semana a todos el lunes con todos ustedes en el mundo al rojo el titular del programa Jesús Ángel Rojo buenas noches a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!